Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Andrés Belandia, Plantas Carnívoras. El día de hoy voy a hacer una pequeña introducción sobre la ICPS. Me parece importante hacerlo para que entendamos la importancia de este ente, ¿sí? Y bueno, quiero explicarlo un poco porque va a ser muy importante para Colombia dentro de poco. Así que si quieren saber por qué va a ser importante para Colombia, quédense a ver el video. Bueno, la ICPS son unas siglas en inglés, no se vayan a burlar de mi inglés porque no es el mejor. Son unas siglas, el ICPS, que en inglés sería como International Carnivorous Plant Society, ¿sí? Pero, ¿a qué se dedican ellos? ¿Cómo nacieron? Y, pues, en realidad, ¿qué hacen? Y como, ¿por qué son tan famosos o tan importante esta sociedad? Bueno, ya les voy a explicar. El auge en la cultivación de plantas carnívoras comenzó a crecer bastante, ¿no? Entonces, comenzó la necesidad de empezar a registrar ciertas plantas o ciertos cultivares, ¿no? Como se les conoce. Y, pues, no había como una especie de ente encargado de hacer ese tipo de registros, ¿no? Así que la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas dijeron como, oye, ¿por qué no creamos un ente que se encargue específicamente de las plantas carnívoras? Y de ahí fue que nació la ICPS, que se convirtió en algo más, ¿sí? Se convirtió en algo, con sus siglas en inglés, que es ICRA, ¿sí? Que es en inglés, traduciría como International Cultivar Registration Authority, que es la autoridad internacional de registros de cultivares ya más encargado de las plantas carnívoras, ¿sí? Entonces, de allí viene la importancia de esta sociedad, ¿sí? Entonces, ya el 10 de noviembre del año 1998, estamos hablando de muchísimos años, ¿sí? Bueno, no solo muchos años, para ser más exactos, 23 años en que se creó la ICPS. Entonces, se convirtió en la autoridad, ¿sí? Para registrar cultivares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente en muchos países que traen una planta nueva y simplemente la ven y le ponen un nombre X, ¿sí? Se inventan un nombre y empiezan a denominar su planta de allí con este nombre para conocerlo, para diferenciarlo, ¿sí? O para simplemente, hay muchos vendedores en otros países que se inventan un nombre con tal de darle más llamatividad, pues, a su planta para vender más fácil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la ICPS es la única organización que puede avalar internacionalmente el nombre de tu nueva planta. Por ejemplo, en el caso de un nuevo cultivar de venus, un nuevo cultivar de cefalotus, un nuevo híbrido de, no sé, pingículas, por ejemplo, que se diferencie de las demás, ¿sí? Entonces, algo que queda muy en claro es que tú le puedes poner el nombre que tú quieras para tratar de llamar la atención o para identificarla, pero no es el nombre oficial, ¿sí? No la puedes llamar por un nombre diferente al nombre oficial que ya existe. Entonces, eso es un punto muy, muy, muy importante, ¿sí? También hay una revista de la ICPS donde salen publicadas, cada cierto tiempo, los nuevos registros, nuevos cultivares, nuevas plantas descubiertas, por ejemplo, en dados casos. Pero lo que quiero dejar en claro el punto es que únicamente la ICPS es la única que puede dar nombres oficiales de las plantas, ¿sí? Nadie más los puede definir. Bueno, se pueden dar casos, por ejemplo, en mi caso, que los que han visto hice un híbrido de moranensis por emarginata con moranensis de diferentes localidades. Entonces, que salió una con características muy semejantes a una de emarginata. Que se torna un color verde, mientras que la otra toma un color rojizo, ¿sí? Entonces, siguen siendo moranensis por emarginata, ¿sí? Las dos son exactamente lo mismo, pero tienen características diferencias. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le puedo poner una V o una R, que es lo que yo he hecho últimamente, pero para desmiorar mi cultivo interno, para saber cuál es cuál, ¿no? Entonces, una es B de verde, una es R de roja y se acabó el detalle. Pero digamos que en ese caso es para yo identificar yo mismo mi planta y no confundirlas. Pero realmente no es un nombre que yo le pueda decir al vendedor, al comprador, por ejemplo, oye, te vendo esta moranensis por emarginata roja. No, porque no se puede hacer, ¿sí? Entonces, ese es un detalle muy importante. ¿Por qué quería hacerles este pequeño, medio largo, short con esta información? Porque se viene una bomba, agárrense. Los que se quedaron hasta el final del video, les voy a soltar una bomba más adelante. Que estés en pendientes. Va a salir unos nuevos registros de cultivares, no les voy a decir de qué son. Y entonces, quiero que la gente se empape un poco el tema, ¿sí? Y que se vea lo difícil que se hace. Porque no es simplemente que te tomas una planta y dices, oye, ¿sabes qué? La voy a registrar. Voy a la vuelta a la esquina y lo hago, ¿no? Quiere un proceso. Entonces, es importante que estemos informados para que se vea la importancia de este. Esto es un hito, un hito para Colombia, ¿sí? Así que, agárrense, estés en pendientes porque la verdad que va a estar muy, muy, muy interesante. Para ampliar más el tema de la ICPS, de cómo se hace un registro, de todo este tipo de cosas. Para mi próximo video voy a traer un invitado muy especial, un invitado de la casa. Bueno, se trata del ingeniero Juan Páez. Es el ingeniero que lo conozco hace más de ocho años. Amigo de la casa. Es un proveedor exclusivo que he tenido desde hace muchísimos años, desde que lo conocí. Solo he comprado sustratos allí. Calidad, eso sí, recomendadísimos para todos los de Colombia. Y el ingeniero Juan Páez se va a encargar de contarnos más exactamente qué es lo que hay que hacer con la ICPS para poder hacer registros. Es un experto en este momento en el tema. Y de verdad, agárrense porque esto va a ser un hito para Colombia. No les voy a decir qué es, qué se va a hacer. Hasta ahí tienen que ver el próximo video en la entrevista de nuestro invitado. Así que, no siendo más por el día de hoy. Esto ha sido Andrés Belandía, Plantas Carnivoras. Recuerden, no acepten imitaciones. Y por favor, suscríbanse, den like. Y compartan los videos para que alguien más pueda ver un poco de esta información y del próximo video que va a estar interesante. Pero en el siguiente video de la entrevista va a estar una bomba. Así que, no se los pierdan.